Y están listos. Se da la partida con la velocidad de Extreme y en las primeras distancias por fuera Milan Boy sale a comandar. En el segundo lugar a Raisson, por dentro viene Kuipe. En el cuarto puesto Toro Rosso corre cerca, apenas a medio cuerpo el puntero. Y en el último puesto con mala partida, Wani Hai. Están descontando los primeros 300 metros de recorrido. Apareció en la punta Toro Rosso, un cuerpo de ventaja. En el segundo lugar por dentro Kuipe. En el tercer lugar se moviliza Milan Boy corriendo a cuatro cuerpos. A cinco y medio Raisson en el último lugar, siempre Wani Hai. Van a doblar el codo de los 700 metros finales. Toro Rosso en punta, dos cuerpos de ventaja. Kuipe viene en el segundo lugar. En el tercer puesto Milan Boy por fuera trata de cortar Raisson. Enseguida Wani Hai a más de 10 cuerpos. El post indica que son los últimos 500 metros. Ya apareció Kuipe al frente. Ataca por fuera Milan Boy. Más abierto viene Raisson. Cuarto quedó Toro Rosso. Ingresaron a tierra derecha. Por dentro Kuipe. Por fuera viene amenazando Milan Boy. En el tercer lugar abierto Raisson. Son los últimos 200. Milan Boy dominó. A medio cuerpo Kuipe. Por fuera Raisson. Último 120 al centro. Milan Boy se defiende. Por dentro Kuipe. Por fuera Raisson. Faltan 70. Milan Boy. Por fuera Raisson. Por dentro Kuipe. Milan Boy al centro. Milan Boy. Y sale perdedores. En el segundo lugar lo disputan. El Kuipe junto a Raisson. Luego Toro Rosso. Última Wani Hai. Y así llegaron. O бы hoeinhoinho. Y así llegaron. 1,5 m.